¿Cómo se llama la calle? Puso la galván Y se fue a sobre la casa ¿Qué tal? Muy buena tarde a todos los que nos ven y nos siguen a través de Veracruz en Alerta Nos encontramos sobre la calle Úrsulo Galván de la Colonia Tejería Aquí una persona taxista de la unidad 5254 Aparentemente atropelló a este señor que se encuentra aquí Y luego se proyectó contra la fachada de esta casa Ahí como pueden ustedes observar está Aquí está la persona No sabemos si se sintió mal, si por alguna falla mecánica Y bueno, pues aquí están atendiendo a la persona que Me fue atropellada primero Y aquí están Los daños materiales Te repetimos, es la avenida o la calle Úrsulo Galván de la Colonia Tejería Úrsulo Galván de la Colonia Tejería Y bueno, pues el taxi impactó a la persona que vemos allá adelante Que están atendiendo los elementos de Cruz Roja Y también están Lamentablemente pues se proyectó contra la fachada de esta casa ¿No quiere salir señor? Oye, no quiere No está acabada la pierna en el volante No, lo toca a don Altino No, pero es que el taxi no se veía No se veía Pero no, pero si lo puedo hacer Sí, pero el interés no va a hacer Oye, se le está haciendo el paro de salirse Estoy a la casa, carnal Sí ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te dijo el conductor? No, la verdad no, no sabemos nada Nada más cuando diste el trancazo Sí, cuando O sea, no, yo no vivo aquí, vive mi mamá Ah, ok, ok Y yo vivo lejos y venimos de volar aquí La verdad no sabemos cómo está el rollo ¿El taxista cómo viene? Sí La verdad no me quedó No, no dejaron Acercarnos Acercarnos ¿Qué les dice la gente? Que le atropelló primero al señor, ¿no? Ajá Y ya después se proyectó contra tu casa ¿No había niños aquí? No, mi mamá saliendo de la casa Obviamente se asustó Ahí en la puerta estaba O sea que vio todo Sí, pero ahorita no puede hablar No, 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 sí, sí, me imagino Sí, claro, está asustada Está impresionada Sí El conductor, vemos que lo quisieron ayudar Y que Sí, no quiso No quiso, ¿verdad? No se quiere bajar No se quiere bajar, no sé ¿Qué le dijo? ¿Quién le pegó un paladón? ¿Algún por ti? ¿No quiere bajar? Ah, su máquina ¿Quién quiere bajar? ¿No quiere bajar? No, aquí anda mal de la pierna Sí, porque yo le intenté dejar ahí No quiso eso Y duele la pierna Bueno, pues ahí está Es como unos 60 años su conductor Vamos, vamos, vamos Se habrá sentido mal Vendrá ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, va ¿Quién sabe? Sí, solamente Bueno, pues ahí está Se atropelló también a una persona Como de 60 años Más o menos Sí, más, más Más, más, yo creo, ¿va? Se ha ido con el tronco Está impactado Tal vez en el dígido En el de allá, vamos Sí, gracias Gracias, amigo, ¿eh? Gracias Ahí está lo que nos comenta El hijo de la dueña de la casa Aquí está La La unidad Aquí está el vehículo Y bueno, pues el conductor No se quiere bajar No sabemos si se siente mal O Si está En otro tipo de estado Aquí está el otro señor Él fue atropellado Y luego el taxi se proyectó Contra la casa Ahí lo van sacando Su hijo Inclusive, bueno, pues Por ahí lo quisieron ayudar Al señor Pero no, no podía No, no se puede No se puede poner en pie el señor Le repetimos Le repetimos Es la calle Úrsulo Galván Úrsulo Galván De la colonia Tejería ¿Es Tejería? ¿Qué va? Pleno corazón de Tejería Y bueno, pues ahí está El testimonio de la gente Que lo quisieron ayudar Ya lo van a subir ahí Ahí se va el señor El conductor de la unidad Aquí está Vea cómo quedó el carro El camión El taxi Aquí contra la fachada Afortunadamente la señora No estaba más pegado Si no le hubiera tocado Un golpe más fuerte Aquí está el taxi Contra la fachada De esta vivienda La repetimos Aquí en la calle Úrsulo Galván El señor venía atravesando Suponemos que Tiene un golpe en la cabeza Ahí ya se lo llevan al señor Al conductor Ahí ya se lo llevan Pues aquí le toca tránsito Y la policía Pues bien, gracias Gracias Pero ahí Ahí quedé Vuelta Pero ahí da vuelta Pero ahí da vuelta Ahí da vuelta No te grabo No te va a parar No te va a parar Gracias Ahí se ven Pedimos permiso A la familia Aquí están los daños Cómo se ven ¿Qué tal señor? Buenas tardes Voy a pasar Ah mira ya ¿Y ustedes? Le pedí permiso Me dieron permiso A los familiares Sí, sí, sí Nada más se va a ir transmitiendo Sí, sí Se asustaron No, no, no Me asusto Simplemente pregunto No, no, no Digo del choque No, yo no estaba No estaba Estaba sola Sí, estaba sola Uy Sí Estuvo un poquito más Pues bueno Ahí está El Aparatoso accidente Los familiares Pues lo que piden Es que se haga cargo De los daños Ahí está Vemos que Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Pues ya se va Al conductor Pues ahí están Los daños Les repetimos Es la calle Úrsulo Galván De la colonia Tejería Aquí por las carnitas Por las famosas carnitas Por aquí circulaba El taxi Vamos a El señor Sí está bastante Golpeado Ahí se ve Está bastante lesionado Lo atropellan Lo atropella El taxi Y luego el taxi Se va proyectado Contra la casa Pues llegó La policía estatal Y la guardia nacional Pero bueno Pues ninguno Aseguró Al conductor Un procedimiento Estándar Un procedimiento Que ellos deben De entender Porque hay lesionados Y hay daños Suponemos que ya Tienen los datos Ya tienen todos los datos Ahí está el número económico Es 52 Es 52 54 La verdad Desconocemos Si el conductor Del taxi Se sintió mal O si Suprió alguna Situación De enfermedad O alguna falla mecánica Los conocemos Pero bueno Pues ya las autoridades Serán las encargas Los daños materiales Las afectaciones Como tal Aquí están atendiendo A la otra persona A la señora A la dueña De la casa Que se encontraba Aquí en el lugar Ahí se puede observar Y bueno Pues ahí está Ya la dueña De la vivienda Ella se encontraba Al interior De la casa Cuando se registró El siniestro Bueno pues ya Ahí las autoridades Serán cargo De Deslindar Como tal La responsabilidad El conductor Del taxi Fue retirado En un vehículo particular Imaginamos que va lesionado Va golpeado Está El señor está bien Afortunadamente A pesar de Del golpe Que se llevó Está bien Pero bueno Pues ahí están Los daños materiales En este accidente Les repetimos Aquí en la calle De las carnitas Gracias Gracias a todos Los que nos ven Y nos siguen Aquí a través De Veracruz En alerta Como siempre Venía cruzando Jefe Ah venía caminando Sobre la banqueta Lo aventó Acá pegó El señor Lo aventó Y de ahí Cayó Ah cayó Usted ahí Encima ¿Qué le dijo El señor? ¿Qué le pasó Al señor? ¿Qué le dijo? Ya ni vieron ¿Verdad? Conductor Ajá Ya lo sacaron Ya se lo llevaron Sí, sí ¿Cuántos años Tiene usted señor? 73 73 años Bueno Todavía está bastante fuerte Veo que aguantó El trancasazo Bueno Pues ahí afortunadamente No tiene heridas Lo van a revisar Aquí está el señor 73 años Afortunadamente Afortunadamente Está bien Pero bueno Ahí ustedes pueden observar Lo que nos comenta Él mismo Él mismo nos comenta Que lo aventó El taxi Lo levantó Y cayó ahí de cabeza Dicen que el pie Le llegó hasta esta parte Y de ahí cayó 73 añotes De esa madera Buena De esa madera Que aguantó Pero como quiera Pues tiene que pasarlo A revisar Tiene que llevarlo A revisar Porque Pues si tiene golpes En la cabeza Cayó Él venía caminando Sobre la banqueta El taxi Se subió solito Sobre la banqueta Y se estrelló Contra la fachada Pues bueno Imagínese Peligrosísimo La verdad es que No estamos hablando De una tragedia De milagro La señora Obviamente se asustó Porque la señora Observó todo Pues ahí está la información Un saludo Gracias a todos Los que nos ven Y nos siguen Aquí en su medio De comunicación Favorito Síganos Ahí estamos En noticias Veracruz En alerta Como siempre Un saludo Y un placer Servirles Pues si El taxi Ya El taxista No sabemos Si se sintió mal Si Sufrió una falla Mecánica Porque pues ya Se lo llevaron Ya no está aquí El señor Van a ser ellos Los que se pongan De acuerdo Con Con quien resulte Primer respondiente Los Pues los que tengan Que darle el pase Médico al señor Y los que tengan Que reparar los daños Al vehículo Pues bueno Ahí está la información Un saludo Gracias Aquí está la señora Ella estaba Al interior Y ella vio todo Saludos Gracias El señor Iba caminando Sobre la banqueta Sí Iba caminando Sobre la banqueta Sí, sí, sí Iba sobre la banqueta Cuando le pegó El taxi Y aparte se metió El señor Y los testigos Dicen que voló Como que le llegó Al techo Y de ahí cayó Sobre Sobre lo que es El cofre De la unidad Por el momento Pues es la información Muchísimas gracias A todos ustedes Que nos ven Y nos siguen Ya las autoridades Están tomando conocimiento Y serán ellos Quienes determinen La responsabilidad Y que Bueno pues obviamente El señor Se le dé su pase 73 añotes Afortunadamente Pues consciente Diabético Pero Todo bien Si es La calle Úrsulo Galván De Tejería Es la calle principal La calle Las Carnitas Ya salí La calle La calle La calle La calle La calle La calle De la calle Ya salí De la calle De vuelto